hola qué tal cómo estamos buenos días buenas tardes muy buenas noches bienvenidos y estamos en un nuevo vídeo y bueno por aquí estamos haciendo algo diferente pues quizás este nosotros no nos dedicamos yendo a la grabación pues por muchos factores pero si tenemos la noción de poder este entregarte por lo menos si estás iniciando no si eres novato si eres una persona que recién se está incorporando o de pronto necesita puedes grabar un audio y editarla masterizar la y entregarla no o quizás para tus productos o quizás también para que tú puedas vender con tu voz no y estás iniciando recientemente y no sabes cómo hacer las grabaciones en adobe audicio bien en este vídeo vamos a presentarte lo que hemos realizado y grabaremos lo que tenemos aquí ya esto hemos realizado ya lo hemos convertido a vídeo y vamos a escucharlo a ver escuchamos en uno dos y tres estás cansado de limpiar tu baño con productos químicos que dañan el medio ambiente y pueden perjudicar tu salud tenemos la solución perfecta para ti biolac c3 biolac c3 producido por brixan producto orgánico elaborado con ingredientes naturales y aroma fresco efectivo para limpiar las manchas y zarros de tu baño sin dañar el medio ambiente o tu salud prévalo hoy mismo biolac c3 y ayuda a cuidar el planeta mientras mantienes tu baño limpio y saludable limpiador orgánico biolac c3 disponible para todo el perú contáctanos teléfonos brixan 922 085 057 muy bien muy bien este es el vídeo que este es la voz no este este es mi voz mi voz por si acaso que grabamos y bueno no somos muy profesionales que digamos pues hay voces espectaculares y hay ya hay este equipos que masterizan muy bien la voz nosotros tenemos unos equipos mínimos aquí que trabajamos pero podemos hacer grandes cosas no podemos hacer grandes cosas entonces vamos a grabar el vídeo esto este vídeo netamente está dirigido a personas que recién están iniciando y quieren saber cómo son menos grabar pues este un audio y poder este masterizar un poco no masterizar un poco este es el textito ahora vamos a grabarlo vamos a grabarlo por aquí voy a jalar a la otra pantalla para yo dirigirme pues simplemente lo que tengo que hacer es bajar un poco el volumen del micrófono ese es recomendable para tener una mejor audio sí para que no se pueda no pueda absorber el sonido ambiental bueno aquí donde yo estoy grabando no tengo adaptado una sala de grabaciones así que hay ruido hay bulla de la calle hay chisquidos entonces es un tema también a seguir sí entonces este pero este vídeo está dirigido para ustedes que recién están iniciando sí y quieren hacerlo así algo rápido muy bien vamos a ver bajaremos un poco el volumen para grabar ahí está bien ahí está bien listo vamos a empezar a grabar a ver nosotros aquí tenemos este nuestro panel de grabación de acuerdo nuestro panel de grabación vamos a darle en uno en dos y en ajustamos un poquito y en tres estás cansado de limpiar tu baño con productos químicos que dañan el medio ambiente y pueden perjudicar tu salud tenemos la solución perfecta para ti biolac c3 producido por brixang producto orgánico elaborado con ingredientes naturales y aroma fresco efectivo para limpiar las manchas y zarros de tu baño sin dañar el medio ambiente y tu salud pruébalo hoy mismo biolac c3 y ayuda a cuidar el planeta mientras mantienes tu baño limpio y saludable limpiador orgánico biolac c3 para tu baño disponible para todo el perú contáctanos teléfonos brixang 922 085 057 muy bien vamos a hacerlo en una sola pues muchachos acá porque esto trata de poder lo que hacemos nosotros para poder poder este editar un audio si poder editar un audio muy bien hay algunos que quizás lo harán de una manera profesional utilicen otro programa el rotools hay diferentes programitas no y yo siempre he dicho pues el programa no interesa ojo lo importante es que tú sepas manejar todas las herramientas y con eso puedes sacar provecho y puedes entregar un buen producto si muy bien muy bien muy bien vamos lo que yo hago siempre es esto manualmente yo bajo el lado si bajo el chisquido mira si tú escuchas ahí más o menos voy a colocar voy a seleccionar y voy a darle ahí vamos a vamos a ver acá estás cansado ya vamos aquí esto estos suspiritos que tenemos hay que bajarlo con esto nada más bajamos si bajamos estás acá a ver vamos a ver ahí bajemos 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 vamos a bajar ahí abajo es ahí está tenemos más por aquí vamos ya listo vamos a cortarlo miren para cortar hacemos esto seleccionamos y vamos a darle del o suprimir en tu teclado listo ya está vamos a ver estás cansado de limpiar tu baño con productos químicos que dañan el medio ambiente y pueden perjudicar tu salud es una pregunta no ahí vamos esto bajarlo también ahí bajamos tienes que fijarte bien cuando hay pausa no adjudicar tu salud tenemos las vamos a dejar un poquito nada más porque si no sobrepasa ya no tu salud tenemos la solución perfecta para ti tenemos la solución perfecta para ti este es un producto brixan que está saliendo al mercado recientemente no para la gente de perú que es un limpiador este de de sarro de sin de los de los inodoros ustedes pueden este adquirir también me parece que por aquí tenemos su página de brixan a ver vamos a a revisarlo esta es nuestra página si ustedes están buscando síganos ahí serviclique streaming ya estamos con varios seguidores vamos a buscarlo a ver brixan así debe estar aquí está brixan es un es una empresa de muchachos investigadores que están apostando por la investigación no ellos se ubican al norte del perú que está en cajamarca ellos tienen su página también pueden visitarlo ahí está el producto está siendo promocionado no y bueno pues este cualquier pedido hágalo con ellos si cualquier pedido hágalo con ellos apoyen al emprendimiento apoyen a la investigación ellos son universitarios no que están investigando este producto netamente ecológico este que no daña su salud no entonces ahí ustedes pueden pedir detalles y son de perú muy bien este vamos por aquí seguimos editando entonces estamos haciendo bajamos no bajando viola a c3 por ejemplo aquí hay otro más vamos a bajarlo vamos a bajar ajá ahí produce vamos a cortar entonces este proceso tenemos que hacerlo todo ya siempre hay otra forma de hacer del bajar el ruido no de uno solo pero qué es lo que pasa a veces genera un poquito de conflicto si yo lo utilizo de esta manera lo que hago es manualmente hay otra forma que les voy a enseñar en este momento no hay problema también ustedes deben buscar efectivo para limpiar las manchas y zarros de tu año sin dañar el si buscamos a ver ya este es un pequeñito que vamos a eliminar sin dañar el medio ambiente y tu salud que no tenga mucho espacio vamos a ir y tu salud es muy importante cuando ustedes graban también bajen el volumen del micrófono para que no absorba bastante ruido no solamente se escuche su voz y no no tenga pruébalo hoy mismo y no tengan dificultades vamos a cortarlo hoy mismo viola c3 y ayuda a cuidar el a ver aquí creo que hay una sí un suspirito y ayuda a cuidar el planeta mientras mantienes tu baño limpio y saludable hay que subir el volumen ya nosotros vamos a ver vamos a ver ahí estamos limpia está un suspirito vamos a eliminar también ese espacio mucho espacio y limpiador orgánico viola c3 mira está un poco lento también la voz yo grabo siempre así y vamos a darle un efectito para que el agua lo aceleró un poco más ya vamos a disponer tú mismo puedes grabar mucha chavilla puedes grabar esto ahora ya no se necesita tener una buena bocina para una buena voz no disponible para todo el perú importante es comunicar con un buen vídeo con un buen vídeo contáctanos teléfonos bricsan está no vamos a ver vamos terminando vamos a cortar un poco teléfonos bricsan 9 22 0 85 0 57 estás cansado ya está por ahí vamos a cortarle un poco aquí los teléfonos que dice 0 85 0 57 ahí está listo a ver en el medio ambiente listo 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 a ver vamos a ver vamos a ver ahí vamos a ver ahí vamos a ver lo que hacemos primero es esto ya hubiésemos hecho esto no si quizás están preguntando cómo bajar el ruido así uno sólo debe estar teniendo esto hubiésemos hecho esto vamos a efectos y por aquí y dónde está reducción de ruido a ver si me ayudan yo siempre no utilizo mucho esto ya esté capturar impresión de ruido me voy aquí ya y lo que hago es esto capturar impresión de ruido y bueno aquí ya no hay ruido bueno y entonces le dan aplicar aplicar pero bueno ese es otro paso que puede usted hacer yo netamente trabajo de esa manera no bajarle así este cómo se puede decir este desde otra manera entonces vamos a darle en efectos ahora lo que hago es este este paso ya este paso primer paso me voy aquí en ya está por aquí reducción de silbido eliminación de chasquidos capturación de impresión este amplificador vocal ya me voy a amplificador vocal y siempre dejo en masculino ya para que de otro 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 pesito no otro pesito otro pesito bueno hay muchos que lo hacen diferente manera pues ustedes ya por ahí pueden ir probando pero este es lo que he realizado y me ha funcionado muy bien bueno para mis gustos y aquí está otra es modulación aquí filtro y eco ecualizador paramétrico vamos ahí y nosotros lo que vamos a darles amplificador vocal selecciono esto estás cansado de limpiar tu baño con productos químicos que dañan el medio ambiente y pueden perjudicar tu salud tenemos la solución no entonces éste le da un poquito más de peso no más de forma forma entonces hacemos eso luego nos vamos nuevamente tener seleccionado vamos aquí amplificador y comprensión nos vamos a comprensor multibanda selecciono lo que es difusión me va muy bien con eso estás cansado de limpiar tu baño con productos químicos que dañan el medio ambiente y pueden perjudicar tu salud tenemos la solución perfecta para ti entonces yo le doy aplicar ahora pues este lo que me toca es este darle un poquito más de de velocidad a la voz no le doy aquí en tiempo y tono amplificación y tono y aquí miren en ampliación si yo voy le voy a bajar a menos estás cansado de limpiar tu baño con productos químicos que dañan el medio ambiente y pueden perjudicar vamos a verlo nuevamente estás cansado de limpiar tu baño con productos químicos que dañan el medio ambiente y pueden perjudicar tu salud tenemos la solución perfecta para ti vamos a ponerle en 85 a ver por ahí estás cansado de limpiar tu baño con productos químicos que dañan el medio ambiente y pueden perjudicar tu salud tenemos la solución perfecta para ti violac c3 producido por brixán producto orgánico elaborado con ingredientes naturales y aroma fresco efectivo para limpiar las manchas y zarros de tu año sin dañar el medio ambiente y tu salud pruébalo hoy mismo violac c3 y ayuda a cuidar el planeta mientras perfecto entonces ahí lo que vamos a hacer es guardarlo puede haber otros pasos no ahí déjame ahí si hay otros pasitos para darle un para darle una mejor comprensión a la voz o bueno bueno el micrófono que estoy grabando no es pro no es muy profesional pues un micrófono de cuántos dólares de 50 dólares si haciendo un énfasis de 50 dólares entonces también hay mucho pues con con las herramientas que tú grabas no entonces yo estoy grabando en la laptop no conectado tengo un y y